¿Qué onda? Hola, hello, ¿cómo están? Yo muy feliz porque ya, ya por fin es viernes. Bueno, perdón, perdón, ya es la emoción, pero el día de hoy traigo una dinámica padrísima con estas pelotitas que traen preguntas pues bastante curiosas para los famosos. Vamos a ver qué tal contestar. Para salir a la fiesta contigo va a de ser increíble. Pues no soy muy fiestera, pero cuando salgo sí le echo ganas. ¡Eso! Queremos que hagas este juego porque queremos retarte. A ver, vamos a ver qué me toca. Te puede tocar pregunta, un reto, no sé. ¿Le tocó el número nuevo? A ver, tienes que echarle un piropo a Leonardo DiCaprio. A ver, ¿qué le dirías? Ay, Dios mío. No sé. Muñeco, ¿a qué juguetería saliste? Ándale, Leonardo, ya. No, dame unas recomendaciones para... Miren quién va a disfrutar el viernes conmigo. Aquí estamos listos para tu juego maravilloso. Te vas a pasar bien. Ok. Venga, venga. 16. ¿La verdad o reto? La verdad. ¿Qué harías si fueras del sexo opuesto durante un día? ¿Qué haría? Consultaría al mejor cirujano plástico y me pondría cosas maravillosas para que todos los chavos me vieran. Entonces, un día serías guapísimo. Qué padre. Yo espero que hoy tengas un viernes increíble, un fin de semana padrísimo. Si te portas mal, pues nos invitas, porfa. Por favor, están invitados todos. Yo te veo aquí entretenido, ¿eh? Pues vamos a entretenernos un rato aquí con las pelotitas. A ver si me pones en aprietos. Gírale y vamos a ver qué número te toca. ¡Woo! Cinco. ¿Quién ganó el mundial en el 2014? ¿En el 2014? ¿En el 2014? ¡Nubo mundial! ¿Cómo? Ah, no, no, no. No fue penal. Lo ganó Alemania. ¡Eso! Muy bien. Yo te deseo que tengas buen fin de semana, que la pases a gusto. Te deseo lo mejor, que tengas muy buen día y muy buen fin de semana. No, bueno. O sea, yo contigo sí voy así a cualquier lugar y seguro impresiono. Claro que sí, mi amor. Con mucho gusto. Gírale aquí a la ruleta. Tengo aquí una serie de pelotas. Las pelotas tienen números con preguntas o retos en su caso, pero vamos a ver qué te toca. La pregunta número 20. A ver, enséñales a la cámara para que vean. ¿De qué estado proviene la deliciosa cochinita pibil que se me antoja en este momento? Sí, Pata. Ay, así ya. Sí. ¡Correcto! ¡Muy bien! Oye. Ay, necesito dudar. Pásala muy bien en este viernes. Que tengas excelente fin. Claro que sí. Claro que sí. Gracias. Un saludo. Yay. Fíjate que estoy rifando un coche, ¿eh? No, no, no. Es broma. ¿Cómo crees? Vas a girarle a las pelotitas y va a haber una pelotita con un número y ese número va a tener una pregunta para ti o un reto. ¿O qué? Oh, no, me gustan, los retos no me gustan, me gustan las preguntas. Gírale bien, a ver. A ver, venga, cójateño. 19. ¿Cuál es tu talento especial, pero que nadie sabe y quiero que me lo muestres, por supuesto? No se puede aquí. Perdón, no se puede, o sea, híjole, ¿qué puede ser de mis talentos especiales? Es que tengo varios. Es que se me tuercen todos los dedos. Mira, tengo zafados todos mis dedos. Ay, no es cierto, sí se le tuercen. Oye, pero eso es como, es deformidad, no talento. Oye, feliz viernes, cójateño. Igualmente, azúcar en el churro, es día de azúcar en el churro. Bueno, amigos, pues ya saben, hoy es viernes, pues de disfrutar, innovar, bailar, pero sobre todo de tener la mejor actitud. Seguimos con más, seguimos en hoy. Chau! Gracias por ver el video.